Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones El próximo 22 de febrero inician los vencimientos para la declaración anual del IVA de los contribuyentes del régimen simple, los cuales irán hasta el 26 de febrero. Recordemos que esta declaración deberá contener los mismos valores que se presentaron como anticipos en el formulario 2593 durante el 2020, aunque es importante resaltar que las inscripciones a este régimen se permitieron hasta el 31 de julio de 2020, lo que dejó la posibilidad de que varios contribuyentes iniciaran el año en el régimen ordinario y antes de su traslado pudieron haber presentado una o varias declaraciones de IVA en el formulario 300. Estos valores que se declararon en el régimen ordinario debieron restarse en el reinglón 61 del formulario 2593 y en el momento en el que se elabore la declaración anual del IVA para el año grabable 2020, todos los valores reportados tendrán que coincidir con todos los valores que fueron reportados primero en el formulario 2593 del mismo año grabable 2020. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.